Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Trastornos del sueño y cáncer, una relación complicada. La apnea del sueño y otros tipos de trastornos del sueño parecen elevar el riesgo de cáncer de próstata. Así lo plantean los resultados del análisis que se publicaron en la revista Cancer Epidemiology. Los investigadores analizaron la presencia de apnea del sueño e insomnio y riesgo de cáncer en más de 8,500 pacientes en el Cardiovascular Health Study. Los investigadores evaluaron los problemas de sueño, un grupo de cáncer incidente de 3,930 pacientes y un grupo de mortalidad por cáncer de 4,580 pacientes. Los síntomas de apnea del sueño se asociaron con un menor riesgo de cánceres incidentes, un riesgo inicial de 16% menor y un riesgo dependiente del tiempo, 24% menor. Sin embargo, hubo una asociación de un riesgo significativamente elevado entre los problemas del sueño y el cáncer de próstata. Un análisis dependiente del tiempo sobre la apnea mostró más del doble del riesgo y los rongidos basales conllevan un riesgo 69% mayor de cáncer de próstata. Los riesgos de cánceres linfáticos y hematopoyéticos también se asociaron con la somnolencia diurna basal, pero no con el insomnio. Estos hallazgos proporcionan contexto para futuros estudios sobre la relación entre los problemas del sueño y el cáncer. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.